¿Habéis jugado a Super Mario Odyssey? ¡Desayunemos con eso! ¿Habéis probado Super Mario Odyssey en profundidad? ¿Le habéis dado caña en vuestra Switch? ¿Se nota fresco, diferente hasta las físicas de Mario comparado con otros Marios en tres dimensiones? ¡Parecen otras! Y esto es algo que viene siendo como una especie... como de consolid... Digamos que consolida una tendencia, creo yo. No sé si compartís esta idea conmigo. Que es una que ya vimos, por ejemplo, en Breath of the Wild o incluso os diría más, en la generación anterior con Splatoon. Parece que las riendas en Nintendo las están empezando a llevar equipos más jóvenes. No quiero decir la dirección y demás, pero sí que creo que se nota cierto peso a la hora de influir decisiones. Y me gusta, me gusta. Porque la idea de Nintendo es un poquito la de gente de 50 diseñando videojuegos para personas de 15 años. Y claro, es un poco raro el hecho de que gente más joven, gente que sí que juega juegos online, gente que sí que está más adecuada o más en contacto con los juegos modernos, es fresco, es interesante. Yo creo que era una pequeña vuelta de tuerca que ya le venía bien a la compañía. Porque, reconozcámoslo, si eras veterano, bueno, en un Super Mario ya sabías por qué camino ir. Ya sabías que aquí había una estrella escondida, ya sabías que aquí había unas monedas o unas vidas extras, ya sabías que por aquí estaba la salida secreta. Creo que Nintendo necesitaba esto. Gente joven, pero dirigida por veteranos. Gente que sabe muy bien cómo funciona la industria, sabe bien lo que funciona y lo que no funciona, pero con este punto de vista fresco de la gente más joven. Por ejemplo, siempre se comentaba que parte del equipo de Splatoon eran jugadores de juegos online, shooters online, cosa que en Japón no es algo que en los 90 destacara mucho. De hecho, siempre se ha hablado que en Japón allí ese género no gusta. Entonces, está bien esta nueva... esta mezcla de lo que es el juego clásico tradicional de altísima calidad que es capaz de hacer Nintendo con todo ese equipo de gente veterana de 50 y 60 años que lleva prácticamente toda la vida haciendo carrera diseñando videojuegos de grandísima calidad con el punto de vista fresco, moderno, de gente joven de 20 a 30 años que le dan un nuevo aire, que le dan un soplo fresco a lo que es el diseño, la estética, la música y el estilo de videojuegos. Esta leche sabe rara. Aunque al final eso me hace pensar ¿qué iba a ocurrir con el resto de sistemas? Porque parece que vuelvo un poquito a esa idea, ¿no? Que está el resto de sistemas y lo que hace Nintendo. Que si te pierdes la consola de Nintendo te pierdes un catálogo que no vas a poder disfrutar de ninguna otra manera. No quiero decir que si no tienes una Playstation 4 no te pierdas algunas ofertas, pero da un poquito más la sensación que las experiencias que te dan exclusivas no están muy alejadas de experiencias multiplataformas, mientras que en Nintendo sí que tienes una gran variedad y hasta las propias empresas no saben muy bien qué hacer con Nintendo. Les ha pillado por sorpresa, pero parece que va pidiendo en popa las ventas de Nintendo y habrá que ver si estarán a la altura, porque ese es otro tema. Si bien los tiempos de la Wii U fue muy bien para que este equipo joven se entrenara y que empezara, pues eso, a desarrollarse personalmente, a desarrollarse internamente, a la hora de influir decisiones. Esta nueva senda que ha tomado Nintendo, este nuevo espíritu que hemos visto este año, este año hemos podido ver en el mercado con Odyssey y con Breath of the Wild mucho más abierto, lo que entendemos aquí en Occidente, de mundo abierto, con ese estilo Nintendo. Somos abiertos, pero a nuestra manera. Pues creo que es muy interesante, pero ¿se van a quedar ahí? Habrá que verlo. La Wii U ha sido un buen campo de entrenamiento, pero con la Switch ya no se la pueden... ya no pueden hacer muchos más experimentos, o bueno, dentro de lo que cabe, que me gusta que experimenten, pero ahora es cuando ya tienen que demostrar la valía. ¿Está Nintendo a la altura de lo que esperamos? No lo sé. Sin duda este 2017 ha sido muy bueno a la hora de sacar estos títulos, estas apuestas jugables, y me gustaría ver a dónde van a llegar con esto. Nintendo, ahora mismo tienes mi confianza. Bueno, en el fondo siempre la has tenido, pero ahora mismo más. Ahora habrá que ver hasta dónde eres capaz de llegar con esta. Y si realmente vas a aprovechar este equipo joven para crear nuevas apuestas jugables, como las que hicisteis allá en los 80 y 90, y que marcaron tantísimo a la industria. ¡Gracias! Anda, 짜ipos, ¡Gracias! ¡Aquí es! Gracias.